¿Será que también va a entrar Nadia Portillo? Porque se estuvo rumoreando de que iba a entrar de Conejita o de repente iba a formar parte de la co-conducción también. Nos queremos saber un poquito de ver si se manejan el dato y nos quieren brindar la primicia. A Camili está mal. Nadia es una persona, una artista muy completa. Ella canta, baila, ahora le da el cuero también como para ser Conejita, ¿verdad? O sea, ella está muy linda. Ella está, y la gente la quiere. Pero, como siempre decimos, todos queremos ser parte del Conejo. Nos da gusto trabajar en Maquel, nos da gusto trabajar en... Pero, ¿nadie va a ser Conejita? No, no sabemos, no sabemos. Como siempre digo, ella aportaría muchísimo. Mili ya dijo que le da el cuero para ser Conejita. Está hermosa. No, sí, está con un lomo terrible. Pero para ser conductora se le da el cuero. No, 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 pero esperada, esperada. Dice Mili, dice que le da el cuero físicamente. Sí, claro, está hermosa. Y mentalmente también. Le pregunto mentalmente también si cree que le da el cuero para ser conductora, porque ella también aspiraba a ser conductora. Y mi pregunta es, ¿cuántas conductoras habría en caso de que, bueno, ingrese ella? ¿Verdad? Porque se puso en duda en un montón de... Entra Mili, entra, perdón, entra Nadia, le es mil. ¿Qué pasó ahí? Ella aportaría muchísimo también en el programa. Como digo, ella es una persona que es muy querida por el público paraguayo. Pero, como siempre decimos también, ya seríamos los primeros en enterarnos, ¿verdad? Y desde lo que yo sé, creo que está todavía ahí. ¿Qué vos te hizo? Están en carpares. Están en carpares. Están en carpares. Están en carpares. Estamos sinceros y directos, ¿verdad? Que la gente estaba diciendo que Nadia te iba a hacer de esa forma. ¿En serio? Sí, en la mano de conducción. Yo no creo. ¿Por qué no pueden estar juntas? No, obvio. ¿Por qué no podemos estar juntas? Discúlpeme, pero tres son muy difíciles. Pero, ¿cuántas cachorras es lo que va a haber ya en el colegio? Ya ha demasiado. No, pero Milina no es cachorritas. Milina es milagro. Ah, perdón. Milina no, Dios. Y Nadia tampoco es cachorra.